Hoy les voy a platicar un poco de lo que es DevOps desde la parte de Microsoft. Yo soy Cloud Solution Architect para la parte de Data and AI en Microsoft. Y algo que yo he visto y que he vivido ha sido cómo se ha transformado la parte de DevOps hasta volverse algo que no solamente es la parte de desarrollo de operaciones, también hablamos de seguridad, también hablamos de machine learning, también hablamos de datos, generando nuevos conceptos como es MLOps, como es la parte de DataOps y como es la parte de DevSecOps. Pero todo esto, cuando yo empiezo a hablar con gente, empiezo a hablar con clientes, me dicen, está todo bien, pero yo ya soy agile, yo ya tengo un proceso. Pero ese proceso no está inmerso en la cultura. Y ese proceso lo tienen a veces para la parte del código, pero no tienen cómo llevar el día a día en una cultura similar, en una cultura realmente de DevOps. Y es un poquito lo que yo quiero platicarles aquí, cómo ha evolucionado y cómo podemos utilizar las diferentes herramientas para conectarlas. Vamos a ver si nos da tiempo de hacerlo en vivo. Y si no, les voy a dejar unos cuartos y unas ligas para que puedan hacerlo también ustedes de todas formas. Algo que es impresionante es que el índice de S&P, que si no están muy familiarizados con esto, es un índice bursátil con el cual se hace seguimiento del rendimiento de las empresas más importantes de cocinizar en bolsa de los Estados Unidos. Entonces, imagínense que cerca del 50% de estas clientas van a ser reemplazadas en 6 años. O sea, las empresas se van a estar moviendo de lugar y de importancia de manera hiper rápida. ¿Eso qué quiere decir? Que para las grandes organizaciones se viene a lo que llevamos como una turbulencia. Este movimiento está sacudida para ver qué está pasando en el mundo de manera nueva. Y muchas de las empresas empezamos a decir, o empiezan a decir, ¿sabes qué está bien? Está todo bien, porque lo único que yo necesito es innovar, llegar a mis clientes rápido y seguir estable. Suena sencillo, suena alcanzable, pero la realidad es que estamos acostumbrados a trabajar por siglos, a trabajar solos, a trabajar sin esa colaboración tan necesaria que nos puede ayudar a crecer y que nos puede ayudar a ayudar a otras personas a crecer. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos estos equipos que son tan isolados, tan separados? Inclusive que a veces compiten. No sé si les ha pasado, pero a mí en algunos trabajos me llegó a tocar que uno de mis jefes me decía, ¡ay, qué milagro que come infraestructura con soporte técnico! Porque esas dos áreas nunca se hablan. O sea, no, no podemos estar metiendo desde las cabezas una cultura donde los equipos son rivales. Tenemos que empezar a tomar esa cultura de colaboración, de confianza y de comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esto? Lo primero es evitar que este ciclo de vida que nosotros utilizamos normalmente en las empresas desde la planeación hasta la operación sea algo lineal o sea algo que esté dirigido a únicamente un filo operativo. Por ejemplo, ¿ok? Voy a planear para la parte de soporte, voy a planear para la parte de seguridad, pero ellos nunca se conectan. Y entonces, cuando algo suceda en soporte que afecta a seguridad, tengo un problema. Porque quizá no estaba planeado. Porque quizá esa cosa que le pasó a soporte cambia todos los planes y la visión que yo tenía para seguridad. Entonces, lo que nosotros creemos es que debemos innovar a gran escala con confianza. Y con la confianza no solamente es con los clientes, también es con la gente que trabaja con nosotros, con todas las diferentes áreas y con todos los diferentes equipos. Pero lo que nosotros buscamos en esta parte de DevOps es juntar a todos los equipos y que entre todos colaboren a través de diferentes aplicaciones para poder tener equipos más robustos, equipos que comparten el expertise, que se pueden comunicar de una mejor manera. Por ejemplo, algo que para nosotros es súper importante es que los desarrolladores y los desarrolladores empresariales también han tomado o han adoptado nuestras tecnologías de una manera impresionante. Visual Studio es la herramienta número uno que se usa en enterprise o en grandes corporativos para desarrollo. GitHub tiene más de 40 millones de desarrolladores y Microsoft Azure es la principal elección para los desarrolladores en la parte de paz. Entonces, todo esto quiere decir que algo estamos haciendo bien, pero el que agarremos las mejores herramientas, si nosotros no tenemos una cultura y un proceso adecuado, lo único que vamos a hacer es potenciar el caos. Entonces, ¿cómo le hacemos para sacarle el mejor provecho a estas herramientas y que realmente nos ayuden a tener un mejor proceso, a tener una mejor calidad, a tener una mejor interacción entre los equipos? La primera es la planeación. Todos los procesos, todos los workloads tienen que empezar por el lado de planeación y por eso nosotros tenemos la parte de Agile Branding. Aquí en la parte de Azure DevOps, ustedes pueden tener todo el track, todos los trabajos, todas las tareas end-to-end con todo el seguimiento necesario para todo lo que necesiten. Vamos a ir alineando todos los cambios de código directamente a puntos de trabajo y además vamos a tener gráficos, vamos a tener todo este track y vamos a tener todos los estatus de proyecto, vamos a tener todos los que necesitan los gobiernos, vamos a tener todos los objetivos de TSE y vamos a tener todos los gobiernos, y además están listo para esta cultura área de que las empresas están enamoradas de utilizarlo. Yo creo que la primera pregunta cuando alguien planea conmigo es ¿cómo le hago para empezar a planear la parte de Azure Boards? Entonces, les voy a mostrar rapidísimo cómo nosotros lo hacemos. En la parte de Azure, tenemos todos los dashboards. Hasta ahora se pone lenta mi conexión porque, como siempre, nada puede valer sal. Pero aquí están mis dashboards, ¿no? Entonces, yo dentro de mis dashboards puedo ver diferentes cosas desde cuántos son los ítems o cuántas son las tareas que tengo, cuántos son los bugs que tengo, en qué sprint me encuentro, cuáles son mis tareas, cuáles son mis features, cuáles son tasks o elementos que están todavía en mi backlog, cuáles están dentro de mi test plan, cómo está distribuida mi carga de trabajo, ¿no? O sea, todo esto, al fin de cuentas, nos ayuda muchísimo a tener una visión 360 de lo que está pasando. Si yo me voy a cualquiera de mis ítems, yo voy a poder ver ahora sí que toda la parte allá en donde veo la historia de usuarios, todo el big picture y después cuáles son las cosas que realmente tendríamos que hacer para cada uno. Y la debería de poder ligar, que esta es la parte interesante, hacia mi GitHub. ¿Cómo podemos ligar toda esta parte de mis dashboards con un GitHub para poder tener para cada acción un cacho de código o para cada cacho de código una acción que realmente corresponda? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Le voy a dar a cerrar aquí. Nos vamos a ir al Settings de nuestros proyectos. No estoy segura si se ve como muy bien, así que le voy a dar un zoom, por si acaso. Nos vamos a ir aquí a Project Settings. Y en Project Settings vamos a ver esta parte que dice GitHub Connections. Si yo le doy ahí, me va a llevar a conectar con mi cuenta de GitHub. Le voy a decir conectar. Me va a pedir con qué cuenta quiero entrar. Voy a entrar con mi cuenta personal y yo tenía ya un repositorio que se llamaba Demo Software Guru. Lo voy a seleccionar, lo voy a salvar. Y entonces yo ya puedo asignar a cada tarea también. Cada uno de mis branches o features o código que yo vaya haciendo. Entonces eso también nos va a ayudar en el seguimiento. Porque algo que sucede, no sé cuántas veces han tenido que hacer un cherry pick. Porque ya les habían puesto quizá esa tarea en algún punto de la vida. Y después resultó que siempre no se hacía. Entonces tenía que quitar ese feature, pero dejaba a Sire Branch. Pero después de 3, 5, 7 meses decían, ah, que siempre sí. De Sire Branch o haces un cherry pick. Entonces, pues el tenerlo ya agregado y simplemente tener que hacer un, reabrir el ticket y reasignarlo puede ser mucho más fácil. Dejando que ese código se encuentre ligado. Y eso también ayuda muchísimo por si esa persona que hizo, Ese código al estar dentro del video de ese proyecto. ¿Vimos? ¿Vimos? Claro que sí. A ver. Eh. Ahí. ¿Se ve? No, no, no. Muchas gracias. Entonces, decíamos que algo que sucede es que si esa persona se va de la empresa y esa persona no lo hizo de esta manera, normalmente perdemos el código. Entonces, esto también nos ayuda como empresas, como startups, como pymes, como proyectos, a que cuando empezamos algo, si está ligado al GitHub de ese proyecto, podemos darle seguimiento y alguien nuevo puede retomar ese código. No se pierda. Y eso es algo súper valioso. Este. Este, aquí les voy a dejar también. Ay, no sé. ¿Por qué ahora no? Ahí está. Les dejo aquí un QR. De todas formas lo vamos a agregar en el Slack que tenemos de la parte de desarrollo y de la parte de arquitectura. Pero ahí viene cómo conectar el GitHub y cómo hacer estos pequeños primeros pasos dentro de nuestro Azure DevOps. Voy a esperar como 5 segundos antes de quitarlo, por si alguien queda acá la foto. ¿Qué sigue? Yo ya planeé, yo ya tengo el plan de este proyecto. Lo que sí es empezar a desarrollar. Algo que también hemos aprendido yo creo al pasar de los años es no tirar una línea de código si no tengo la planeación correcta. Si no, lo que va a suceder es que voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas tareas hasta que lleguemos a la idea que quizá quería el cliente o que quizá quería mi project manager o que quizá teníamos en mente en el proyecto. Entonces, planeamos y empezamos a desarrollar. Y para la parte de desarrollo, lo que nos gusta a nosotros y todos los que estamos familiarizados con Visual Studio, algo que nos encanta es que tenemos todo en un mismo lugar. Entonces, imagínense poder desarrollar no solamente los proyectos que tenemos locales, sino conectados con GitHub, tener todo el código directamente desplegado también en Visual Studio o en Visual Studio Code, poderlo publicar rápidamente ya sea en local, en un servicio cloud, sin importar si es una web app, sin importar si es una solución totalmente serverless con Azure Functions, por ejemplo, desplegar directamente desde mi Visual Studio hacia Azure con pequeñas tareas, con pequeños enchants o workflows que vamos a ir viendo, ¿no? Y también de buggear. O sea, una cosa es cuando yo tengo el proyecto y empiezo a encontrar fallos conforme voy desarrollando. Y otra cosa es que pasa cuando desplego y de repente, porque algo que sucede mucho es, los clientes nunca usan las cosas como creíamos que lo usaban, sino la usan como ellos nos quieren usar. Y a veces eso nos genera cosas que podríamos llamarlo bugs, o podríamos llamarlo oportunidad de nuevos enchants o de nuevos features para nuestros aplicativos. Entonces, podemos encontrar bugs, podemos encontrar problemas de performance, ya sea en la nube, ya sea on-premise, podemos hacer toda la parte de Snapchat, de Booger, podemos meter tracks para analizar, por ejemplo, en tracks para revisar un track por segundo de cada cuando se esté ejecutando ese código, sin importar dónde se esté ejecutando, si es local o si es en la nube. Entonces, esta parte también nos ayuda a tener un control completo desde el código. Y además, al estar linkeada la parte de Azure DevOps con nuestra parte de GitHub, si GitHub está linkeado con nuestro Visual Studio, tenemos una parte colaborativa. Algo que queremos buscar también es llevar este ambiente que normalmente tenemos en el open source, donde hay una cultura de colaboración, donde hay una cultura de compartir el conocimiento hacia las organizaciones. ¿Cómo lo podemos hacer con Azure DevOps? Bueno, para empezar, podemos pedirle a nuestros colaboradores que dentro de la organización usen exactamente los mismos procesos y las mismas prácticas que nosotros normalmente utilizamos en las comunidades. Utilizar los tags, por ejemplo, que es algo que siempre que vamos a la parte de open source encontramos tags, encontramos tipos de código, encontramos ayuda, está bien documentado, se reportan los bugs, hay un control total en la parte de branches, de features, de bugs, de bug fixes, toda la parte de pull request. Toda esa parte, toda esa administración, pero linkeada con este board, donde cada parte del código tiene una tarea y está totalmente definido, qué hacen, cómo interactuar. Y dividiendo esa colaboración también, integrando estos hilos, integrando estas diferentes áreas o diferentes responsabilidades, a través de todos los equipos, para que realmente cuando, no sé cuántas veces se ha pasado, pero para mí es súper normal, que alguien es mucho más experto o tiene mucha más experiencia que yo en algunas cosas. Un ejemplo clarísimo para mí es redes. Yo me considero muy mala en redes, sin embargo, hay muchos arquitectos y hay mucha gente que es muy buena y que ha sido su expertis. Evidentemente, cuando yo tengo un problema de redes, acudo a ellos cuando sale de mis manos y cuando ellas tienen un tema de bugs, acuden a mí cuando sale de sus manos. Entonces, tener ese compartir conocimiento y esa apertura dentro de la empresa siempre va a ser un win para nosotros, ¿no? También esto nos ayuda a reutilizar. Algo que no estamos tan acostumbrados, al menos en Latinoamérica, es a rehusar el código. Siempre es como, ¡Ay, yo lo hubiera hecho diferente! ¡Ay, no sé qué problema! Pero hay veces, y ahí me pasó también en un proyecto que yo lideraba como Project Manager, que había gente que sabía hacer magia con PHP y había gente que sabía hacer magia con Java y a veces para hacer una sola cosa con PHP me llevaba tres líneas. Para hacerlo con Java me llevaba cinco megabytes en total de código, o sea, era muchísimo. Entonces, llamen simplemente y traten de reutilizar ese código que está en PHP o que está en cualquier otro framework o cualquier otro lenguaje y utilícenlo sin importar si su expertise lleva. ¿Por qué? Porque gran parte de las ventajas de la nube también es poder hacer esta interacción en diferentes lenguajes, ¿no? También elevar esta satisfacción del desarrollador, ¿no? Cuando nosotros realmente aportamos, realmente nos sentimos que estamos siendo parte de él, aportamos mucho más. Ya lo que a mí siempre me ha llamado la atención es cuando lo hacemos a nuestra manera, pero que realmente funciona, que realmente nos hace sentir cómodos. En el lenguaje que nos gusta, entonces, el proyecto se vuelve súper importante, el código se vuelve súper limpio, está súper optimizado y tratamos de buscar la mejor manera de hacerlo. Cuando estás dentro de un proyecto, me ha tocado ver en algunos equipos que es, ah, es que a mí no me gusta ese lenguaje, ah, es que no me gusta hacer ese tipo de cosas, ¿no? Trabajé yo más de siete años en e-commerce y tenía a veces desarrolladores que me decían, no, yo e-commerce no, una aplicación en iOS no. Entonces, cuando empiezas a ver eso, empieza a haber menos satisfacción para el desarrollador. Entonces, hay que buscar también dentro de estos equipos dónde es donde se vuelven más activos, cómo es que los llevamos a ese nivel de disfrutar realmente lo que están haciendo y de ser posible ayudarlos a llegar al mejor nivel que ellos tengan, ¿no? Otra parte que también a mí me ha llamado mucho, mucho la atención durante toda mi experiencia de desarrollo es la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque seguridad durante mucho tiempo fue como el block o el blocker que se queda hasta el final de nuestra cadena en suministro de software, ¿no? Yo agarraba, desarrollaba, se lo pasaba a Cuba y después que aseguren el servidor y después que le pongan un firewall, ¿no? Y ahorita, seguridad ya es una parte integral en toda, toda, toda nuestra cadena de desarrollo. Entonces, ¿qué hay? Pues hay una parte de vulnerabilidades que ya tenemos disponible en la parte de GitHub para automatizar, inclusive arreglar, no sé, y detectar, perdón, automatizar la detección y arreglar con Dependable, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que ponemos una dependencia y esa dependencia de repente sale un 0-day y se da una vulnerabilidad? Y a veces no nos enteramos. Entonces, esto nos va a ayudar no solamente a detectarlo, sino arreglarlo. Va a tener una capa de seguridad que va a estar basada en análisis de patrones también para ayudarnos a escanear no solamente la parte de open source, sino también la parte de código empresarial. Y la idea es tener una comunidad global para la parte de seguridad, ¿no? Que va a estar integrada con la base de datos de vulnerabilidades nacional, con el MITRE, y con toda la parte de white source que todo el tiempo están dando como nuevas recomendaciones y que está al día de las vulnerabilidades que están sucediendo. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Traía un demo bastante cortito para que vieran cómo se hace esta integración. Lo puse en video porque cuando abro la cámara con todo esto se me pone medio lenta mi compo. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí en el Visual yo puedo no solamente integrar con mis acciones de GitHub, puedo integrar, como ya hemos platicado ya, con mi repositorio. Puedo hacer, por ejemplo, un workflow directamente a mis acciones de GitHub. Ahí, por ejemplo, Excel Push directamente desde Visual Studio y yo en GitHub puedo empezar a ver cómo empieza a desplegarse esa acción dentro de mi repositorio, ¿no? Entonces, ya tenemos control completo no solamente de la nube, no solamente de nuestro código, sino también del versionamiento y está totalmente conectada una con otra porque este workflow pudiera ser una publicación hacia nuestro ambiente de desarrollo de QA o de producción de Azure, por ejemplo. Si tienen dudas de cómo hacerlo, aquí hay una liga con un cubador también donde viene paso a paso la documentación de cómo hacer esta integración y cómo generar sus primeros workflows dentro de la parte de ISO. También viene la parte de seguridad para que puedan revisar ambas cosas cuando tengan tiempo. Entonces, ya vimos la parte de planeación, ya vimos la parte de desarrollo, hay que ver ahora la parte de despliegue. ¿Cómo puedo desplegar yo todo esto que hemos platicado? La primera parte, pues, es con pipelines. Pipeline es esta maquinita que va agarrando diferentes pasos para ayudarnos a llevar nuestro código y desplegarlo donde nosotros necesitemos. La parte de integración continua y de desplegue continuo siempre nos va a ayudar a entregar de mejor manera todo, todo, todo lo que nos lo desarrollemos. Podemos, por ejemplo, automatizar más de 20 eventos por proyecto que nos va a ayudar a hacer esta parte de CICD a partir de APIs. Va a ser muy fácil de usar. Es muy, muy, muy sencillo. Es un YAML. Entonces, lo puedes hostear como un workflow de ejemplo y a partir de ahí empezar a utilizarlo para automatizar. Si se fijan en la imagen, ¿qué es lo que sucede desde GitHub? Yo lo que voy a crear es un punto workflow y ese punto workflow es la parte visual de un camino que voy siguiendo mi código. ¿Qué otra cosa es muy interesante? GitHub, si recuerdan, tiene la capacidad de manejar secretos, de manejar autenticación, de manejar y toda esta parte de credenciales. Entonces, no es necesario que yo lo ponga directamente en el código. Puedo hacer llamadas hacia esos secretos que tengo guardados ya sea en GitHub o en alguno de mis manejadores de secretos. Y también la idea de esto es guardar todos los tipos de artefactos que nosotros generemos en estos workflows para poder ser utilizados de la mejor manera. Y eso nos va a ayudar también a manejar quién puede acceder a estas cosas. Por ejemplo, si alguien hace el primer en desarrollo, ese artefacto no debería ser exactamente el mismo que se despliegue en producción o que se despliegue en QA. ¿Por qué? Porque probablemente configuraciones, permisos, conexiones, autenticaciones van a ser distintas. Entonces, tenemos que estar seguros que los paquetes a los que accedemos son los paquetes a los que deberíamos de acceder, que nos podemos autenticar y que tenemos permiso a realizar ciertas acciones. También nos va a ayudar a reutilizar algunos paquetes dentro de nuestra organización cuando utilizamos la parte de paquetes privados o públicos. Alrededor de también paquetes que pueden llegar a estar en GitHub. Toda la parte de insights para ver cómo está nuestro paquete, qué contiene, cuántas veces se ha bajado, cuáles son las listeras de versiones. Todo eso también lo podemos ver a partir de el storage, de paquetes que nosotros vamos a tener dentro de GitHub. Y por último, sin ser menos importante, toda la parte de código para infraestructura. Esta nueva vertiente que surge también con la nube de poder manejar la infraestructura como manejamos el código, cosa que antes era imposible hacer. Yo no puedo decir tengo este servidor de producción y tengo ahí mi caja y tengo una caja aparte para hacer desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo hice un cambio en desarrollo, luego replicarlo en producción era muy complicado. Yo no podía decir, bueno, ya le puse este paquete pero tengo mi otra caja para la versión nueva y otra caja para la versión más nueva y otra caja para la versión más nueva. Tenía yo que optimizar en ese momento los recursos que tenía. la ventaja de la infraestructura como código es precisamente la creación declarativa y repetitiva o repetible de las diferentes definiciones de servicios que pueden ser servicios en nube, que pueden ser accesos, que pueden ser conexiones dentro del código. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es versionar todos los parámetros y todos los servicios que vamos a estar utilizando de manera consistente y confiable y eso me va a ayudar a que yo pueda desplegar ambientes ya sea de desarrollo de pruebas o de producción reduciendo el error humano y automatizando desplegues. Algo que es importante es nunca olvidar que cuando hacemos este tipo de cosas metamos la parte de gobernabilidad. Tener siempre los recursos bloqueados o los recursos asegurados definir y reforzar todas las políticas de acceso sin importar si es hacia la nube o hacia cosas o accesos que tengamos un premio. Le digo a que nos quedan como 10 minutos. Aquí algo que es interesante es cómo podemos utilizar estos Azure Pipelines en diferentes estés, es decir, cómo le hago para que el código que tengo en desarrollo de inmediato después de ciertas cosas se vaya a Cuba o producción, inclusive desde la línea de comando de Azure. Esta es la documentación necesaria para hacerlo. También se las dejo aquí para cualquier cosa. Igual vamos a estar en el chat de Slack si es que tienen dudas específicas y si quieren intentarlo y después platicarme cómo les puedo que les ayude porque se atoran en alguna parte, con todo gusto pueden buscarle. Otras cosas que son importantes considerar son consideraciones que están remotas. Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, ¿cómo le hago para mejorar la eficacia en la colaboración, en los Project Managers, en la parte de reclutamiento, en el onboard, ¿cómo le hago para retener talento? ¿Cómo activo a este equipo que tengo hoy? ¿Cómo activo o cómo habilito o empodero a mis desarrolladores? ¿Cómo les doy un acceso que sea seguro? ¿Cómo les doy herramientas que sean efectivas? ¿Cómo les ayudo para saber que la calidad de su código es la que estamos esperando? ¿Y luego cómo hago que todo eso beneficie a mis clientes? ¿Cómo le hago para asegurar el despliegue, asegurar la parte de mantenimiento, agilizar cómo vamos a hacer la parte de los releases, ¿no? Ser mucho más ágiles, responder al feedback y en base a eso poder hacer algo mucho más interesante, ¿no? Para la parte de código de colaboración y de entregar desde cualquier lugar es justamente lo que estamos viendo. Por ejemplo, la parte de planeación con Microsoft Teams donde además te puedes integrar con DevOps, te puedes integrar con GitHub, te puedes integrar con todo lo necesario, con Power BI, con donde tengas tu información para entonces asegurarte que todos tus equipos trabajen de manera productiva sin importar si están desconectados físicamente. Toda la parte de desarrollo con Visual Studio Code y Visa en el Studio Code Spaces que te ayuda, por ejemplo, a tener estos ambientes de desarrollo de manera rápida, empezar rápidamente a trabajar, por ejemplo, cuando acabas de llegar a una empresa y todavía no te han dado una combo porque la oficina está cerrada porque hay COVID. Toda la parte de poder desarrollar en un browser con tu cuenta y utilizar GitHub, por ejemplo, para poner conexiones hacia la parte de open source, utilizar Visual Studio Share para toda la parte de poner peering en diferentes programas y necesitar de colocarlos uno junto a otro, toda la parte de despliegue para la entrega de soluciones y la parte de conexión con tus usuarios finales, saber cómo lo estás haciendo, las acciones que puedes tener, la parte de seguridad, la conexión hacia la nube, la escalabilidad y luego monitorearlo, estar al día, saber que todo está bien, que no se rompió nada, que tus clientes lo están usando porque si tienes una aplicación que nunca se cae y está perfecto, pero si nunca se cae porque nadie la ve, no está perfecto. Entonces, algo que también es importante es que tenemos integración nativa con toda la parte de la comunidad de la nube, tenemos la autenticación directamente con productos de Microsoft y Azure hacia GitHub para poder hacer la parte de integración también con su Azure Active Directory, el end to end, la parte de gobernabilidad con este track de los boards linkado a GitHub donde puedes monitorear todo lo que está pasando, la parte de automatización con Azure Workflows con GitHub Actions, lo que nos puede ayudar también a asegurar o hacer soporte nativo con despliegues hacia Kubernetes, hacia Web Apps, hacia registros de contenedores, acciones que pueden ustedes planear en cualquier parte, la integración con ideas, clonar los repositorios solamente con un clic, publicar directamente el servicio al estudio hacia GitHub, hacer y manejar o administrar los pull requests, toda esta habilidad 360 que nos permite no solamente estas herramientas sino la cultura, lo que nos ha obligado a hacer la pandemia y también la facilidad del acceso, yo creo que ha sido un diferenciador, ¿no? también algo que es importante hablar hace ratito de GitHub Code Space, ¿qué es esto? es poder programar o poder llevar tu ambiente de desarrollo a una página web, por así decirlo, pero detrás tiene evidentemente poder de cómputo desde GitHub, desgraciadamente quería hacer la demo en el final, pero no me han dado el acceso al preview porque todavía está en preview, pero les dejo la liga para que ustedes lo pidan y si pueden también lo experimenten, se me hace muy interesante no solamente tener la posibilidad de manejar tu código desde Visual Studio sino también desde un navegador por medio de GitHub, y la parte importante cómo operamos, ¿no? Una vez que yo despliego, una vez que mando mi código, ¿cómo le hago entonces para mantener esta continuidad operativa, ¿no? ¿Cómo le hago para toda esta parte de seguridad o cómo sé que estoy bien en la parte de seguridad que no tengo no sé recomendaciones, no tengo algún paquete que quizá me esté causando algún problema, problemas en la parte de performance, políticas de seguridad que estén fuera de la seguridad que yo tengo dentro de mi organización, de protección de toda la parte de trade protection de vulnerabilidades para Windows, para cosas nativas de la nube, para servicios de datos, toda esta parte que no solamente es seguridad, también es una parte de continuidad operativa porque si algo de esto falla lo más probable es que todo lo que yo tenga y con lo que yo opere también empiece a fallar y para eso también tengo que estar seguro de qué está pasando con mi aplicación, ¿no? ¿Cómo puedo ver esas gráficas, ese monitoreo, recolectar datos de cualquier fuente ya sea para guardarla, para analizarla dentro de mis datos operacionales sin importar si es un premise o si lo tengo en la nube? ¿Cómo gano esa profundidad operacional para entender qué está pasando con mis redes, con mis dependencias, con mis máquinas virtuales? ¿Por qué algo falla? ¿Cuál es la causa raíz de que algo falla? y no tardarme tres semanas para dar un diagnóstico. Si yo tengo toda la información, debería de ser capaz de dar de manera mucho más rápida un análisis y encontrar la causa raíz de que algo esté fallando. ¿Y cómo detectamos, diagnosticamos y arreglamos aquellos problemas? ¿No? Además de todas las cosas que normalmente suceden y que pueden llegar a cambiar, ¿Cómo le hago, por ejemplo, si hay ruido en los datos? ¿Cómo sé que es ruido y que no es que algo está pasando? ¿Cómo separo esa causa raíz de cosas que pueden llegar a ser anormales pero es un uso normal o aceptable de un usuario dentro de nuestra plataforma? ¿Cómo puedo hacer inclusive algoritmos de Machine Learning para que me ayuden a detectar estos comportamientos sanos malos? Esta sería como la parte operativa. Me acabé el tiempo creo que justo pero si hay alguna pregunta que quieran que contestemos ahorita o dentro del chat como ustedes me digan ahí nos vemos.